Oye, ¿crees en las brujas? No, yo no creo en cosas de niños. Pues ahora vas a creer. Lo sé todo sobre ti. Venga, a ver, dime dónde vive. Noa, vive en Madrid. Vives en Madrid. ¿Cómo? Venga, ¿truco o trato? Truco, no sé. La voy a llamar. Pues a ver si te gusta este truco. Oye, ¿y ahora crees en las brujas? Bro, me estoy asustando. Dani, ahora sí que te has pasado tú. Perdón.